¿Vale? Hay un niño en la calle Voy a quitar la música Intenso, muy intenso Ya te voy a explicar La cosa es que acá, ahí arriba ¿A dónde? Aquí se gira... Para algunas cosas, en otras se me termina rápido Las plantas que están acá, pobres Más que sí hay un choc Ya se me ha ayudado Tampoco Lamentable ¿Vale? 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 ¡Gracias!